Estamos ubicados en el kilómetro 94, carretera hacia Concepción, Ataco, esto en Aguachapán. Mis estimados amigos, bienvenidos sean todos ustedes. En esta ocasión he venido a conocer una de las instalaciones que me han afamado muchos de ustedes a través de las diferentes redes sociales que me han compartido a través de los diferentes medios y se trata de el restaurante Entre Nubes. Un lugar que tiene un ambiente totalmente ecológico y totalmente adaptado a la comodidad ambiental, al diseño de querer compartir con todos ustedes de momentos totalmente agradables. No ando solo, ando con la Chichu que por ahí se ha acercado con nosotros. Vamos a ver qué tal. Chichu, ¿qué te pasó Chichu? Me tenía que atar. Chichu, me sacas el corazón Chichu. ¿Qué te parece el lugar? Está bien, bonito. Por allá, no sé, nos quedó viendo como que... ¿Cómo? ¿Cómo dices? Ah, mira, lo que pasa es que ya son famosa, eh. Le vas a mandar un saludo a la comunidad que siempre pregunta por ti, Chichu. ¿Qué le vas a decir? Que le mando muchos saludos y que se suscriban a mi canal. Y abajo de este video le vamos a dejar el link de mi canal. Chichu, pero si no estás subiendo videos, Chichu, entonces... ¿Cómo no? Estoy subiendo, pero lo que pasa es que el editor mide conmigo. Ah, vaya. Pues bueno, tenemos problemas de edición con la Chichu, así que tenemos que esperar a que ese momento se presente, Chichu. ¿Oíste? Sí. Bueno, esta es la entrada principal del lugar Entre Nubes y nos vamos a dar, pues, el vistazo y andamos en compañía de una familia muy especial. ¿Qué tal, mi estimado amigo Alex? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Pedrito? ¿Todo bien? Hey, saludos. ¿Qué te pareció? Entre Nubes. Ah, ok. ¿Qué le parece el ambiente? Pues se mira bien. ¿Estamos bien? Vamos a ver qué tal. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. No, eso lo dices de chavetado. Llame de chaveta yo, ¿verdad? Usted está montando una nueva plataforma, ¿verdad, mi estimado Alex? Coméntenos. Sí, la verdad, Pedrito, que ahorita estamos demostrándole, queremos enseñarle a nuestros amigos cómo se mira El Salvador desde una moto. ¿Desde una moto? Correcto. Oh, impresionante. Comprar comida, lugares, lo que encontremos. Excelente, excelente. Así es, todo desde la moto. ¿Y cómo se llama el canal que usted está impulsando? El Salvador sin visa. Ok, perfecto. Así que, y a los amigos. Bueno, lo vamos a dar en Olimpo, que lo visiten. Y que desde ya, pues, motiven también a nuestro amigo Alex a que comparta más videos a través de moto. Que le pidan, ¿verdad? Que le pidan, que quieren conocer, a dónde ir, opciones, ¿verdad? Así es. Pero también nos acompaña por acá su hijo, mi estimado Michael, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. Hey, algo nervioso, te veo, ¿qué te pasa? Sí. ¿Primera vez que visitas Entre Nubes? Sí, mi primera vez. ¿Qué te parece el ambiente? ¿Está muy fresco? ¿Está muy caliente? ¿Está muy helado? ¿Está muy fresco? Fresco. Fresco. Ya todo fresco. Bienvenida, Beatriz, ¿verdad? Sí, Beatriz. ¿Cuánto gusto? Mucho gusto por acá, pues, visitando Entre Nubes. Y vamos a ver qué nos ofrece. Vamos a caminar acá un rato y vamos a ver qué podemos hacer. Lo han afamado mucho los amigos a través de las redes sociales. Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Vamos a ver qué nos ofrece. Bueno, veamos entonces a ver qué nos ofrece este lindo lugar. ¡Suscríbete! 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 Ubicado en la Ruta de las Flores en la cordillera de Apaneca y la Matepec, El Salvador, este es un restaurante que cuenta con un ambiente totalmente familiar y en contacto con la naturaleza. Ubicado específicamente en el kilómetro 94 entre Ataco y Apaneca con sección de Ataco a Huachapán, El Salvador, esta es una de las opciones que ofrece a todo aquel amigo turista que lo visita diferentes actividades y, por supuesto, un contacto especial con la naturaleza. Un lugar que pone a tu disposición mucha pasión por mantener un jardín totalmente fresco, un jardín totalmente exótico donde podrás encontrar también esculturas y la imaginación se hace presente para que puedas descubrir ciertas plantaciones que tienen algunas formas un tanto extrañas y que, por supuesto, dan mucho de qué hablar a tu imaginación. También, casi el 50% de este terreno está cubierto por pura plantación de café, que es la bebida principal que se consume y se vende en este maravilloso establecimiento. Definitivamente es uno de los lugares más tranquilos y relajantes que existen acá en la zona de Ataco, cerca, muy pero muy cerca del propio centro de Ataco y, por supuesto, cerca de Aguachapán. Ya a unas cuantas distancias muy cercanas estaríamos llegando técnicamente a la ciudad y, por supuesto, tenemos esta opción que, específicamente, mis estimados amigos, para que se hagan una pequeña ubicación bajando desde Albania. Para todos aquellos que también han visitado el laberinto, pueden abocarse en la carretera que los conduce hacia Concepción de Ataco y unos cuantos kilómetros después de la gasolinera Alba encontrarán a mano derecha el lugar que se conoce como Restaurante Café Entre Nubes. Así que me parece que es una opción totalmente genial, totalmente relajante y, por supuesto, puedes venir aquí a este lugar a tomarte tu respectiva fotografía de recuerdo, a tomarte ese momento de tiempo para poder disfrutar con tu pareja, con tus amigos, con tu mamá, con tu abuela, con tu tío, con tus familiares y disfrutar de un ambiente totalmente cálido. Las opciones gastronómicas las vamos a conocer. Un pequeño break para poder compartirles ustedes cómo es el ambiente, pero ustedes ya vieron a través de las imágenes cuáles son las diferentes opciones gastronómicas que se pueden encontrar en este lugar y, por supuesto, las variantes de descanso. Y, por supuesto, compárteme hasta dónde quieres llegar, qué tan lejos quieres viajar de este mundo. Puedes encontrar las diferentes rutas que te muestra este maravilloso lugar. Puedes llegar a conocer desde Amsterdam hasta Tokio. Es increíble. La imaginación está netamente garantizada en este lugar. Y si lo que a ti te gusta, mi estimado amigo, también es el contacto con la naturaleza. Es aquel movimiento de poder ir a ejercitar nuestro cuerpo, de poder ejercitar las piernas. También, entre nubes, cuenta con un espacio reservado para ti, para que puedas hacer un ejercicio a través de los senderos que conducen hacia un bosque fabuloso. Como ustedes ya lo vieron también, ahí artísticamente y de una manera un poquito así sutil y totalmente fresca, hay senderos que conducen hacia diferentes países del mundo. Si los quieres averiguar, te invito a que vengas a conocer Entre Nubes y que, por supuesto, te aventures dentro de estas opciones que ofrece este maravilloso parque ecológico. Totalmente relajante el ambiente, mis estimados amigos, totalmente fabuloso. El contacto con la naturaleza es maravilloso. El ambiente que aquí se vive es a aire fresco, a aire puro. Te olvidas de ese ambiente de campo, te olvidas de ese ambiente de ciudad y, por supuesto, vives una experiencia totalmente ecológica en contacto con la naturaleza. Y para los amantes del buen café, también en este lugar se sirve un café totalmente exquisito, mis estimados amigos, en donde tú puedes tener la opción de solicitar cualquiera de los diferentes tipos de preparación y, por supuesto, una persona barista, un encargado del lugar, te estará brindando los servicios. Estoy acá con Carlos, un barista profesional en el área del café y otros productos en Entre Nubes Café. Mi estimado Carlitos, ¿qué tal? Muy bien, usted. Muy bien, por acá, por acá visitando. ¿Qué nos recomiendas acá, Entre Nubes, en el área del café? ¿Alguna especialidad en particular que puedas decir? Esto te va a caer como manillo al dedo. No, no, por lo particular, solo el cacao en la té, pero yo le recomiendo que prueben todo nuestro menú, igual, almuerzo, comida, antojos, acá estamos para con placer. Excelente. Estamos abiertos de siete y media a cinco de la tarde. A cinco de la tarde, ok, ok, perfecto. ¿Sirven desayunos, sirven almuerzos? Sí. Toda clase de almuerzos. Desayunos y almuerzos, perfecto. Ya me puso en aprietos Carlos, dice que también yo tengo que tener la capacidad de dibujar porque si estoy así como que bien entregado a los temas del café, tengo que también dedicarme a esto así, así que vamos a hacer una prueba a ver si no la regamos, ¿verdad? Como decimos a los salvadoreños. ¿Usted derecho? Derecho. Con esto. Y con esta la otra mano. ¿Qué es lo que nos está dibujando, Pedrito? ¿Qué es lo que nos está dibujando, Pedrito? Este es arte abstracto. Este es arte abstracto. No sé, Michael, si me logra ver por ahí. Esto que acabo de hacer es arte abstracto. Este es el café que me voy a tomar. Miren a mi papá, como siempre. Como siempre, quieto. Como siempre, yo me siento bueno. Ya lo vamos a arreglar. Vale, lo vamos a arreglar, dice. Vamos a dibujar. Si después tiene el palito aquí, ve. Está bien, sabe. ¿Cómo que es? Como que es la nube. Esto realmente, quien lo quiera consumir es el café más caro que se van a tomar, ¿ya? Porque este diseño no lo van a encontrar en cualquiera parte. Pero este diseño, un mal dibujador lo hace. No, es que es arte abstracto, hija. Usted no sabe de pinturas. ¿Sí o no es un mal dibujo? No, está bueno. Le manchó, tiene buen contraste. Vale, lo vamos a arreglar. ¿Te gustan las flores? ¿Te gustan las flores? Ok. Bueno, mira. Ahí está, mira. Un trébol, ve. Y hablando un poco acerca del menú gastronómico, en este lugar puedes encontrar platillos desde 5 dólares en adelante. Desayunos totalmente adecuados, algunos sándwiches y, por supuesto, una variedad extensa de bebidas que es, como lo mencionaba al principio, mis estimados amigos, su mayor atractivo. Aquellos detalles que tienen que ser contemplados con el café y el buen paladar también para todos aquellos que lo visitan. Un lugar bastante visitado por extranjeros, ya que se encuentra a escasos kilómetros de Concepción de Ataco. Así que ya lo conoces, ya lo viviste, ya lo conociste a través de esta plataforma y te invitamos a que tomes una decisión y que puedes venir a visitarlo. Estamos más que seguro que disfrutarás de tu estancia y, por supuesto, esperamos que cuando lo logres hacer, el clima esté totalmente a tu favor. Ya que por ser un lugar de ambiente tropical, el clima es variado. Nunca es estable, nunca es del mismo tipo. Así que a ver si nos compartes alguna fotografía a través de nuestro Instagram y, por supuesto, nos explicas cuál fue tu experiencia visitando Entre Nubes. Y uno de los atractivos turísticos de esta zona de la maravillosa y ya conocida Ruta de las Flores en este lugar, mis estimados amigos, es la flor de Jade. Uno de los regalos más bellos de la naturaleza por su peculiar color que cautiva de una manera visual. En este jardín podrás encontrar una variedad completa de esta maravillosa planta que actualmente está en peligro de extinción por el hecho de la deforestación. Encontraremos en este lugar una planta totalmente única y que, por supuesto, es de un considerable valor. Para todos aquellos que visitan este lugar, esta es una maravillosa opción y, por supuesto, sé que te llevarás una de las fotografías que tanto has anhelado en tu vida. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que hayas disfrutado de Entre Nubes. Y si, por supuesto, deseas mayor información o si necesitas también que te traigamos a este lugar como Trabagando Vlogs, claro que sí. Ya sabes, nos puedes contactar a los números que aparecen ahí en la caja de información y, por supuesto, venir a disfrutar de un momento tranquilo. Olvídate del estrés, olvídate de los problemas, olvídate de la rutina. Ven a Entre Nubes, disfrútalo, pásalo bonito, trae tu saqueta, trae tu jacket y, por supuesto, verdad, no olvides una actitud campeona, una actitud guerrera de turismo. Soy Pedro Figueroa, nos vemos más adelante a través de otro próximo vlog. ¡Suscríbete al canal!